Mariana, Rocío, Felipe y Paola se encuentran junto a la máquina expendedora que les ha unido. Esto es Arte 24 Horas, es una iniciativa para acercar el arte contemporáneo a la gente del común. Una forma sencilla y barata de tener una obra de arte en casa. Los creadores rotan cada mes y puede participar cualquier artista, siempre que sus obras cumplan dos requisitos. Que empan la máquina y que no se rompa el caer. Esto es una experiencia maravillosa, siempre hay que estar renovándose, el artista siempre está pensando en cómo renovar su obra y sobre todo que es un canal muy directo. Comprar una obra de arte es tan sencillo como adquirir cualquier otro producto. Tras introducir el dinero, marcamos el número y ya tenemos la pieza lista para llevarnos la casa. Una obra de arte que ha tenido un proceso creativo previo. Felipe nos abre su estudio. Es el próximo artista que va a vender su obra en esta máquina de vending. Estoy preparando una especie de kit con diferentes objetos, como son pistas, para desarrollar una historia que se terminará con la intervención de cada usuario. Rocío también participa en Arte 24 Horas. Para mí el hecho de participar en este proyecto es como un juego. Un proyecto con muchas ventajas tanto para compradores como para los artistas. Este proyecto digamos que está cumpliendo una función social. Aquí es todavía más fácil llegar a público que no tiene acceso normalmente a comprar y a visualizar. Tan fácil como comprar un snack o un zumo. De esta máquina expendedora nos podemos llevar una obra de arte.